momento padre por tu amor por tu misericordia para con nosotros señor para con nosotros tus hijos tu pueblo santo mi Dios gracias te doy en esta hora mi Dios porque nos permites estar aquí en este lugar señor como siempre señor te damos el reconocimiento a ti señor no es porque lo que hayamos hecho señor o por lo que hagamos señor que tú nos tienes aquí sino que a ti te ha placido señor nos hace amado y nos has escogido señor para hablar de las buenas noticias de tu salvación señor gracias te doy en esta hora en el nombre de Jesús amén gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da tanto como con ustedes y como con nosotros aquí porque si Dios nos usa a través de su palabra él habla a sus vidas a las personas que miran este esta enseñanza Dios habla a ellos a través de nosotros nosotros dice Corintios 7 4 7 dice que somos nosotros vasijas de barro pero nosotros ahora tenemos el valor por los tesoros de Dios dice la palabra de Dios en esa en esa en esa parte de la Biblia dice tesoros en vasijas de barro nosotros somos los barro que Dios dice que nos fue fue él nos hizo fue fuimos tomados del polvo y nos sopló vida en nuestras vidas por eso tenemos vida ahora él nos da el valor a través de su palabra nosotros sin la palabra de Dios usted sin la palabra de Dios en su corazón no tiene valor o no tenemos valor el que nos da valor es la palabra de Dios miramos en Juan el evangelio según San Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios es un es una cita biblia bíblica mía preferida sería se podría decir una de mis favoritos dice que al principio del mundo cuando Dios creó al mundo la palabra estaba con él porque la palabra era Dios o la palabra es Dios imagínese el poder que traemos en nosotros cuando traemos una palabra de Dios traemos el Dios creador del universo en nosotros porque es su promesa cuando el señor Jesús se fue mandó su espíritu santo a nuestras vidas y dice y dijo él y estará con ustedes dijo y estará en ustedes quien contra nosotros dice romanos si él está con nosotros quien podrá contra nosotros quien podrá hacernos daños si el Dios eterno el Dios todopoderoso está en nosotros a través de su palabra amén así que vamos a seguir viendo la palabra de Dios como siempre vamos a hablar de lo que es la salvación la prioridad de Dios en nuestras vidas o en la vida de usted o de ustedes es que usted se salve salvarse de que ya hemos repetido muchas veces de la condenación eterna porque este mundo ya ha sido destinado ya está destinado a la destrucción y Dios dice que nadie quiere nadie nadie se queda en este mundo porque lo que se queda en él todo lo que se queda en él será destruido junto con el mundo con todo lo que se ve así que vamos a leer la palabra de Dios para poner de base en hebreos 9 voy a leer una parte del versículo 27 y 28 dice la palabra de Dios en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después que venga el juicio así Cristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio para quitar los pecados del mundo de muchos y aparecerá por segunda vez pero no para cargar con el pecado sino para salvar a quienes lo esperan sabemos que Jesús de Nazaret vino este mundo hace más de dos mil años nació a través de una mujer todo eso lo sabemos el vino predicó aquí enseñó sanó libertó quitó todos los pecados de mucho dice la palabra de Dios ahora dice dice aquí y por segunda vez y aparecerá por segunda vez pero no para cargar con el pecado ya no va a cargar con el pecado ya cargó con él y en este tiempo donde estamos en este tiempo en este día en esta hora el que quiere aceptar a Jesús de Nazaret en su vida cómo se hace eso si dice usted si tiene una pregunta cómo se hace busca escucha la palabra de Dios por ejemplo como esto estamos hablando de palabra de Dios no vea al hombre no vea a la mujer escucha la palabra de Dios con que usted llegue a creer que esta es la palabra de Dios lo que es la Biblia aquí habla Dios con eso usted ya puede escuchar la palabra de Dios al principio nosotros no tenemos el deseo no tenemos ni las fuerzas ni el poder para buscar lo que es la palabra de Dios pero cuando hay una enseñanza como estas por medio de los internet por medio o busca una iglesia donde congregarse Dios nos demanda de esa manera decir que que congreguemos para qué para esperar miramos aquí dice que y aparecerá por segunda vez pero no para cargar con el pecado sino para salvar a quienes lo esperan qué quiere decir eso para salvar que nosotros somos ya no somos ya somos salvos si ya somos salvos pero nosotros en el caminar tropeceremos caeremos pero dice la palabra de Dios si cae siete veces cae el justo siete veces él lo levantará y por qué son justos por qué somos justos porque él nos justifica a través de la sangre de Jesucristo por eso el salvador se llama Jesucristo al que debemos de buscar es Jesús de Nazaret a nadie más él dice en los evangelios que les dijo que yo soy el camino la verdad y la vida todo lo que queremos saber está en la Biblia está a través de una mujer un hombre de Dios y usted si nos está escuchando en esta hora ponga atención la palabra y busca aparta un tiempo para Dios ¿por qué? porque es necesario el fin del mundo está el principio del fin del mundo dice la palabra de Dios está empezando ¿por qué? porque la palabra de Dios si usted tiene Biblia usted tiene aparte un tiempo lee el evangelio según San Mateo capítulo 24 todo ese capítulo ahí dice lo que pasó lo que va a pasar cómo va a ir caminando el mundo cómo se a través de eso de ese capítulo del del evangelio San Mateo ahí vamos a mirar cómo va avanzando lo que Dios ya o los profetas de antes ya profetizaron sobre este mundo así vamos a leer unas una una parábola de las diez vírgenes las diez jóvenes dice la palabra de Dios miramos ahí atrás en Hebreos nueve veintisiete o veintiocho y veintiocho dice que Jesús de Nazaret va a regresar pero ya no para cargar los pecados sino para venir a salvar a quienes lo esperan esperemos a Jesús de Nazaret juntos a pesar de todo lo que traemos a pesar de todo lo que no podemos dejar por eso dice venir a salvar a quienes lo esperan a salvar en que de este cuerpo humano sabemos que falla todos los días a Dios pero si está nuestra fe nuestra mente nuestra confianza en Jesús de Nazaret Él nos va a salvar dice la palabra de Dios que nos va a dar un cuerpo glorioso junto con Él y este cuerpo se quedará porque se regresará al pueblo donde fue tomado amén voy a leer una parte de aquí del Evangelio según San Mateo capítulo veinticinco dice en el reino de los cielos sucederá lo que les sucedió a las diez muchachas que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio cinco de ellas fueron sabias y llenaron bien las lámparas de aceite mientras que las otras cinco insensatas no la hicieron como el novio se demoraba todas se quedaron dormidas alrededor de la medianoche un grito las despertó ahí viene el novio salgan a recibirlo las muchachas saltaron a arreglar a arreglar las lámparas y las cinco que casi no tenía no tenían aceite suplicaron a las otras que compartieron que compartieran las con ellas el que tenía el que tenían porque se le estaban apagando las lámparas las otras las prudentes respondieron no no tenemos suficiente aceite para darles vayan a la tienda y compren así lo hicieron pero al regresar encontraron la puerta cerrada pues el novio había llegado ya y había entrado a la boda con las muchachas que estaban listas con sus lámparas señor ábrenos gritaron tocando a la puerta las que habían ido a comprar el aceite pero el novio les correspondió no sé quiénes son ustedes váyanse por lo tanto manténganse vigilantes porque no saben cuándo ni a qué hora he de regresar quién nos habla aquí en esta en esta parte de la biblia Jesús de Nazaret él nos pone diferentes ejemplos miramos acá que él no más va a venir a salvar a los quienes lo están esperando y qué instrucción nos da Jesús aquí dice el versículo 13 del capítulo 25 de Mateo dice por lo tanto manténganse vigilantes porque no saben cuándo ni a qué hora he de regresar allí miramos que Jesús de Nazaret nos explica con detalle con con lujos de detalle decimos nosotros porque de qué manera podemos entender la palabra de Dios Dioses se deja entender se deja encontrar se deja oír en este tiempo pero que no vayamos a hacer busco un mensaje para calmar mi conciencia busco un mensaje para o busco o escucho un mensaje no más porque para que no 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 tenga carga de conciencia y me duermo sin orar o sin buscar la palabra de Dios no Dios quiere gente comprometidos el que se va a salvar se tiene que tomar una decisión la salvación es una decisión a quién vamos a esperar nosotros les decimos ustedes nosotros nosotros les decimos porque estamos hablando de parte de fuentes de salvación aquí en Tucson Arizona de Estados Unidos nosotros estamos esperando un salvador que se llama Jesús de Nazaret con todo y las luchas con todas las pruebas con todas las fallas que hace el ser humano porque el único perfecto es Dios pero dice la palabra de Dios que con el caminar si lo buscamos a él con el caminar el caminar a él un día lo veremos cara a cara tal como es él y él conoce y él cuando nos salvó cuando tomó la decisión porque acordémonos él llama a quien él le place si usted está escuchando este mensaje Dios se acordó de usted en lugar de decir de darle la espalda o hacerle el oído sordo a Dios acepten su palabra en su corazón porque Dios se ha acordado de usted en esta tarde a través de su palabra a través de su de cada persona que predica la palabra de Dios nosotros no tenemos nada que darles nosotros le vamos a dar lo que Dios nos da en nuestro corazón que es su palabra y la prioridad de Dios en este tiempo todo el tiempo ha sido pero en este tiempo especialmente en este tiempo él quiere su salvación él quiere dar la salvación casi le ruegan a la gente decir sálvense está gratis el boleto para el cielo sálvense y las y el boleto para el cielo es la palabra de Dios cómo lo vamos a encontrar cómo lo vamos a entender usted usted no más déjese en mano de Dios escuchando la palabra de Dios él está ofreciendo rogándole a la gente que se salven de la condenación eterna porque porque él ya sabe por eso de antemano nos salvó nos rescató siendo sus enemigos dice la palabra de Dios él envió a su único hijo para morir por cada uno de nosotros y Jesús de Nazaret pronto viene y por no para cargar con los pecados sino para venir a salvar a quienes lo están esperando así que eso es lo que decimos nosotros en esta tarde lo que le dejamos en su corazón espere junto con nosotros a Jesús de Nazaret el regreso de él entonces si usted dice en esta hora en esta tarde si él ya no quiere cargar con mi pecado ya cargó con él qué hago yo entonces acérquese a él dice que él ya perdona el pecado a quienes creen él dice la palabra de Dios el que cree en Jesús de Nazaret que es el hijo de Dios no será condenado más tenga vida eterna en este en este tiempo qué debemos de hacer creer acercarse a Dios ir a buscar una un lugar donde se congrega porque dice la palabra de Dios en Hebreos 10 25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre porque está esa cita porque está establecido desde el principio que hay que reunirnos en un lugar para qué para animarnos unos con otros para que el que el pueblo de Dios o el ejército de Dios si algo le duele lo ayudemos lo levantemos para que no se quede en el caminar porque este es un caminar que dijo Pablo que dice que él él dice que nomás hace una cosa poner su mirada en la meta quien Jesús de Nazaret el blanco dice él en su palabra y nosotros el caminar este no es físico es un caminar espiritual pero lo que tenemos que hacer claro que lo vamos a hacer físicamente porque vamos a ir a buscar un lugar vamos a congregarnos al lugar vamos a hablar la palabra de Dios lo que ya Dios nos nos está capacitando ya para hablar su palabra y las personas que quieran escuchar ir a escuchar la palabra de Dios por ejemplo ustedes si se encuentran aquí en Tulsa Oklahoma usted puede venir a esta hora a venir escuchar la palabra de Dios y si usted se encuentra lejos cada jueves y domingo estamos aquí especialmente este servicio esta enseñanza es fuera del país porque en un momento vamos a traducirlo en dialecto pero también les damos 15 a 20 minutos en español también es un alimento espiritual eso es lo que hace la palabra de Dios lo que dice aquí con las diez vírgenes el aceite significa la unción de Dios el aceite tiene el símbolo de la unción de Dios si no tenemos la unción de Dios en nosotros se apaga se muere la persona espiritual en cambio los que están listos miramos aquí dice que todas las diez jóvenes o las diez muchachas se quedaron dormidas porque el novio se demoró pero en cuanto las cuanto se oyó el grito a medianoche dice ahí viene el novio cinco son las que estaban llenas de aceite llena de unción de Dios a través del Espíritu Santo de Dios porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios tenemos unción pero si un poquito si un poquito no y si se demora el novio como dice aquí se va a ir gastando eso por eso Dios Dios nos da nos da nos da gratuitamente lo que es su palabra dice la palabra de Dios en Apocalipsis dice y vengan los que les daré de beber a los que tienen sed del agua del manantial gratuitamente cuál de qué Dios está hablando de su palabra de su unción de su presencia de todo lo que viene de Dios lo tenemos que asegurar nosotros en nosotros porque su promesa es que el Espíritu de Dios está ahí está aquí y en mí y en usted eso es su promesa el Espíritu de Dios no se va uno es el que se aleja uno es el que no lo busca uno es el que el que va por allá y dejando el Espíritu de Dios esperando porque el Espíritu de Dios no se va uno es el que lo deja o lo ignora pero si nosotros no lo ignoramos no tiene que ser perfecto la persona no tiene que ser porque perfecto único perfecto es Dios el único bueno es Dios dice Jesús de Nazaret en los evangelios maestro bueno le dijo un hombre porque me dices maestro bueno si el único bueno es mi padre siendo Dios mismo Jesús de Nazaret imagínense nosotros así que no hay pretexto no hay carga no hay la Jesús de Nazaret dice cargue mi cruz es ligero de cargar mi yugo es fácil de cargar en lo que quiere cuál es el yugo cuál es la carga cuál es la cruz que tenemos que cargar dejando lo que nos gusta lo que le gusta hacer es el ser humano sujetarnos en la mano de Dios escuchar su palabra en mi aquí señor haz conmigo lo que tengas que hacer porque mi meta es salvarme mi meta es llegar hasta el blanco que es Jesús de Nazaret así tenemos que hacer así es que les dejo en esta tarde en su corazón esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón que chalán shukakab wahong ix kamik wahong ix usipan rikahawal Dios chiquech ri och usipan kukcha ochje porke ri och mak otak kakab anu otak kachuqat kakak kakohok otak shura re kakunik chero usipashik wa wahong ix wahong ora wahong utsih pakanima ri och mak otak tsih kakaya panche chalak utsih ri kakha walios utsih ri jesus de nasaret rare roh utsia benri och isho utsia chikishol nimak tak winak ukh 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 ukhun lugar nimak lugar kuk nimak tak winak khala ukh kuban miruk rikri jesus de nasaret slah shik cha kacar utsih iqubi chik ukh chik para hebreos capítulo 9 versículo 27 dice as heta krib an o al chi ri la winak chow chulew shak kank hu welta y lugo capere juicio jere shupan jesus de nasaret shu chih rip shok chik kak shak hu welta shu yaruk as lemal para chere sa shik rik wak rik mak rin ukh winak kis i balak winak shu sa kimak maluk shupan aray jor hon kruz nak dir y wachanin yam merah kapere jik uka wuelta kapere kapere kik kata mary kohi chiu chulew chiri lak ne nak dir wachanin chuka mulch kapere katsali klo cha pero no parake kalawinak katsaki mak sino ke kohu kambi rug kohu yak kassle maruk rio rikai jen cha irare kubi rin rish wakishin kini waiye kasha chetak rikib kipano chetak lashkip alani kakha ishoqib kubi rikki 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 kakha jeseite ilani kaksinko chikja mashokta il mashkin kino kisakta kirkki lampara rikki kakha El otro es el rey y el rey de la muerte. Pero el rey tiene que ser un rey. Cuando nos dañe a la muerte, lo que nos dañe en verdad, es un rey. El rey tiene que ser un rey. El rey tiene que ser un rey. El rey tiene que ser un rey. Si vosotros le hemos robado la barba Building air inarya UCSU El Наiz de la Cierta Asimilicam La barba de magua Labbing Los gioves uchit a-tosayte. Qué es el exálel lógachacha, lo uchit a-tosay, y a a-tosay le Massa. Qué es el exálel a-tosay. esquí. Bantókarri bá хозя. Apuertaachá. Siú biéxri nubióch qué. Éxhachín a-señárnahmenchchachá. Kísín kinchob ti-wáj. Hay, qué. Escaachickchá. Águi biéxri chí i-warráll. Chiríkím Bíxchi wé. Éx trust de Nazárad. La vida es la vida, la vida es la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. 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 El Espíritu Santo es el Espíritu Santo.